Antes de su partida a Bruselas para la cumbre de la Unión Europea, la primera ministra Theresa May comunicó al Parlamento que Gran Bretaña presionará para conseguir el mejor acceso posible al mercado único europeo después de que el país haya abandonado la Unión Europea. El gobierno tiene muy claro que el voto del día 23 de junio fue para asegurar que existe un control en el movimiento de ciudadanos de la Unión Europea al Reino Unido. Sin embargo, también queremos buscar el mejor acceso para las transacciones comerciales de mercancías y servicios y para poder seguir operando dentro del mercado europeo.